Un ejército alienígena llegó a invadir nuestro planeta. Ola tras ola nos han atacado, con una ferocidad que nunca cedió antes. Para enfrentar esta amenaza, los Power Rangers deben dominar las habilidades de los Rangers legendarios para convertirse en... ¡Super Megafon! Debemos hacer algo. Déjamelo a mí. Estuve trabajando con algo grande. Es un desperdicio usarlo en este pequeño planeta. Consideralo una prueba. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Orient! Pq quais los J.A.O. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Power Rangers! IQ ¡No, no! ¡No, no! Power Rangers! ¿Qué crees que pase ahora que el ejército parece no tener más líderes? No estoy seguro ¿Se darán por vencido y se irán? Lo dudo Siguen aquí No se han marchado Tal vez esperan órdenes Supón que nadie les dé nuevas órdenes Seis entradas para esta noche Nadie vendrá a salvarlos Tendremos que esperar Gracias ¿Has visto alguna vez a un grupo de rockeros? Claro Trabajé en una cantera con varios rockeros Juntábamos calizas, cuarzos De todas clases ¿Por qué? Bueno, este es una clase diferente de grupo Camila, Camila Las armas especiales que desarrollé asegurarán nuestra victoria No tan rápido ¿Qué? ¿Volvieron por más? No dejaré que cometan sus atrocidades Aumentemos el poder ¡Cuidado! Super Megaforce Super Megaforce Rojo Super Megaforce Plata Increíble He visto cosas fabulosas Pero nada como esto Es cierto La unión hace la fuerza Yo me encargo Modo Super Mega Modo Ranger Alien Cambiemos las cosas ¡Red Lightning Turbo Power! Espada ninja Dino trueno ranger rojo modo ranger legendario SPD ranger místico rojo operación sobrecarga carga de batalla liberada sable callejero y la espada vamos Megaforce esos rangers están haciendo más molestos cada día Super Megaforce rojo aún no termino contigo te arrepentirás por lo que nos hiciste adelante aún falta esto no se preocupe tengo un plan de respaldo es hora de la gloria de la destrucción causaremos tanto caos que los humanos no tendrán otra opción más que rendirse de acuerdo puedo hacerlo no te diste por vencido es señal de un guerrero troy troy super mega dorado activado los defensores de la tierra nunca se rinden super mega dorado hyper fuego es no se ve nada bien eliminado ¡Eso servirá! ¡Increíble! ¡Esa fue una super mega victoria! ¡Sí! ¡Qué bueno que eso terminó! ¡Orion! ¿Qué estás haciendo? Gracias por hacerte cargo hoy.